Hola amigos, en esta ocasión me traen esta licuadora universal Se le dañó el piñón, esos piñoncitos de plástico Y les voy a mostrar una forma de cambiarlos, de reemplazarlos Bueno, una forma que yo sé, habrá muchas más, pero esta es una que es bien sencilla Y bueno, les recomiendo que cuando vayan a hacer esta operación Que desconecten el cable de poder, que desconecten, que no tenga electricidad electrodoméstico Y empezamos a desarmar, le quitamos esos taponcitos, que son los tapones que no permiten que se deslice en la cerámica o en las mesas Y con un desarmador de estrella, quitamos estos tornillos, este modelo viene con esos tornillos Entonces, son cuatro tornillos, los quitamos y retiramos la tapa Aquí ya retiré la tapa, como pueden ver, no tiene aspa, como la Oster, viene sin aspa Entonces lo que vamos a hacer, es colocar la punta del desarmador de pala Entre la armadura de las boinas de los campos y la armadura de las boinas de la masa Con este, de esta forma, bloqueamos el giro del motor Y así, ya cuando está bloqueado, ya soltamos el piñón, ya es más fácil soltarlo Aquí les muestro, con el desarmador de pala, cuando vayamos a girar a la derecha el piñón, pues lo colocamos aquí, en esa hendija Y cuando vayamos a girarlo hacia la izquierda, lo colocamos aquí, para que quede trabado el giro Y bueno, entonces como ya está bloqueado el giro, es mucho más fácil, miren, sale fácil Y ya aprovechando que está bloqueado el giro del motor, pues colocamos el piñón nuevo Si ven como está barrido Bueno, les recomiendo que cuando coloquen el vaso de la licuadora, esta esté aparada, para que no pase esto Entonces, una vez, colocamos ya el piñón, ajustamos Y empezamos a armar Te invito a que si sabes otra forma de quitar estos piñones de estas licuadoras, que me lo dejes en los comentarios Por lo general, este es el procedimiento que se hace para cambiar los piñones de estas licuadoras Y así mismo, cualquier refacción de las mismas Si te gustó este video, por favor, dame un like No olvides suscribirte a mi canal, dejarme tus comentarios Y darle click a la campanita de notificaciones Nos vemos hasta el próximo, aquí en A la mano y fácil ¡Suscríbete al canal!